Los alumnos de la escuela parroquial realizaron distintas actividades en lo que se denomina la Semana de Ciencia. Trabajaron, entre otras cosas, con reciclado. La directora del establecimiento dijo que estos conocimientos son muy importantes y bien asimilados por los chicos. Como todos los años se hace, se realiza la Feria de Ciencias. Nosotros esta semana estamos trabajando la Semana de la Ciencia, donde ayer lunes, 2 de octubre, comenzamos con la caminata ecológica. En el Día Mundial del Hábita, nosotros decidimos salir a concientizar a los vecinos de la escuela parroquial sobre el cuidado del medio ambiente. De qué forma los niños con guantes y con diferentes pecheritas que confeccionaron con su familia, salimos a la calle, hicimos un recorrido, donde juntábamos los residuos, tanto residuos orgánicos como inorgánicos, ¿sí? Justamente, y hablábamos a los vecinos y entregábamos folletos para concientizar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a que cuidemos entre todos nuestro medio ambiente. Algo que es bastante complicado, ¿no es así? Sí, vos sabés que los niños preguntaban, ¿por qué nosotros tenemos que juntar lo que tiran los adultos o las otras personas? Justamente porque somos buenas personas y le enseñamos a los demás cómo debemos cuidar nuestro planeta Tierra. Luego los chicos seguramente van a querer aplicar este conocimiento en cada una de sus casas. Exactamente. Vos sabés que acá en la escuela nosotros trabajamos mucho sobre el cuidado de lo que tenemos, ¿sí? Nuestro Padre Dios nos dio una única casa, entonces la tenemos que cuidar. En nuestro patio, los papelitos, tratamos de que los niños pongan en el canasto de residuos donde corresponde, ¿sí? Empezamos a trabajar acá, pero esa enseñanza, ese ejemplo, lo tenemos que llevar en la calle, cuando nos vamos caminando, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, entonces que ellos sean transmisores de ese ejemplo, ¿no? Dentro del marco simpático que proporcionan los chicos, ¿cómo toma la gente, el vecino, estos consejos? No, levantaban la mano, nos aplaudían, o sea, aplaudían a los niños, porque es una actividad realmente de concientización. Y hoy aquí en el establecimiento, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, hoy el día martes, los niños a nivel inicial están presentando su trabajo, ¿sí? ¿Qué investigaron, qué trabajaron sobre el reciclado de residuos? Dentro de los conocimientos que les brindan, pasan por los más simples. Recién podíamos observar la participación de todos, ¿no? Sí, por supuesto, los contenidos son adecuados de acuerdo al nivel donde están los niños, ¿sí? Hoy está al nivel inicial, mañana ya estarán trabajando los niños el primer y segundo ciclo de ambos turnos, en su respectivo turno. Dentro de lo que es cuidar la naturaleza, el medio ambiente, ¿es algo que lo reflejan durante todo el año aquí en la escuela? Todo el año trabajamos, no es que un día, una semana, sino que todo el año estamos recomendando. Lo mismo que, por ejemplo, las galletitas, el cuidado de lo que tenemos, ¿no? Hay tantos niños en el mundo que no tienen que comer, entonces que valoremos lo que tenemos, ¿sí? Y le damos gracias a Dios todos los días, de todas las personas generosas también que nos ayudan, ¿no? Que colaboran con los niños en la escuela. ¿Y otra actividad va a complementar esta Semana de la Ciencia? Mira, el día viernes vamos a tener diferentes talleres donde las señoritas consiguieron personas que nos van a ayudar a trabajar con los niños sobre artesanías, con bolsas plásticas, con tapitas. Así que vamos a tener una jornada muy diferente, muy linda. ¿Eso entusiasma a los chicos? Sí, sí, sí. La caminata, gracias a Dios, todos participaron, tuvimos la participación de los padres, de la familia en general, colaboró en todos sentidos. Sí, también nosotros agradecemos al municipio que tuvimos el audio porque íbamos cantando, bailando, sí, de una forma alegre de hacer las cosas bien. Nos dieron los guantes también de protección de los niños y las bolsas de residuos. Así que gracias a todos los que colaboraron para que salga una hermosa caminata ecológica. Gracias como siempre por invitarnos a compartir todo esto que hacen. Las puertas abiertas están a todos, así que el que desea venir, están las puertas abiertas y los esperamos.